Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenido a este biblioteconexta especial en el que como veis tenemos una incorporación, una novedad importante en pantalla y es que ha vuelto esa cuarta pata que hace que la mesa no se tambalee, bienvenido Alberto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, pero bueno, he vuelto tan pronto que parece como que me da la sensación de que no me he ido Bueno, pero estoy seguro de que mucha gente te ha echado de menos, ¿eh? Sí, 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 los comentarios que se ven en Twitter y demás es que te han echado mucho de menos Yo si he echado a alguien de menos es a vosotros, porque al resto no suelo enviar mucho los tuits, ya lo siento Hombre, es que estaría bien que si estás estudiando perdieras el tiempo en redes sociales en vez de dedicarte al estudio Me hizo mucha ilusión cuando estuve viendo el programa en directo, creo que fue hace un par de semanas y dejé un comentario y todo, una situación ahí como nueva, muy peculiar, sí Pues nada, bienvenido de nuevo Alberto a esta que es tu casa, desde la Biblioteca de La Rioja Alberto y también pues como siempre no nos podemos olvidar de Yolanda Vallejo y de María Benítez desde Cádiz y de Orense, hola Amba Alberto, en vez de, parece que está estudiando, parece que está como de retiro en el Monte Ararat y que de un momento a otro va a bajar con la dieta de la ley porque está un poco mesiánico en su aspecto, ¿eh? Lo has dicho, para hacer Jesucristo superestar, como Camilo VI, ¿verdad? Me lo dicen aquí en el pueblo, que llego a interpretar a Jesucristo para la próxima Semana Santa, para el Paso Viviente En mi pueblo hay pasión viviente de interés turístico nacional, así que bueno Me está motivando Me está motivando porque, no sé si en algún vídeo te conectas lo he contado ya pero mi máxima colaboración con este pueblo fue cuando fui jurado de Belénes, hace muchas Navidades Nunca me volvieron a llamar después, pero en un concurso lo fui Entonces me está motivado y igual sí que me presento para Jesucristo en el Paso Viviente Mientras no te crucifiquen, Alberto Que digo que mientras que no te crucifiquen No, que no te crucifiquen Si voy es para que me crucifiquen Claro, hay que hacer completo Pero al tercer día luego Porque entonces, todas tus fans, todas tus admiradoras estaríamos todas como plañideras detrás llorando No nos hagas esto No, pero igual pasa un poco como, yo espero que pase un poco como la última tentación de Cristo La película esa que mi abuela no me dejaba ver Había un girito muy guay al final ¿Te acuerdas? Sí, sí La de William Dafoe Que sí, que sí, pero que no sé lo que quieres decirme y no vamos a entrar en... En polémica y en diatriba El programa dura media hora y... Hay que darle agilidad ¿Os dais cuenta de todo lo que nos estáis viendo? Lo que nos estáis escuchando Que hemos tenido que reducir el programa a media hora porque Alberto no está El día que está Alberto se nos queda corto Realmente lo hicisteis para que el filteo que teníamos Yolanda y yo Como darle menos hueco, ¿no? Yo estaba hiriendo muchas sensibilidades Claro, claro Lo nuestro está por encima del tiempo y del espacio Sobre todo del tiempo, Alberto Bueno, y volviendo al tema de nuestro programa del día de hoy Corremos un tupido velo sobre la presentación Y vamos directamente a donde vamos Porque, bueno, pues sabéis que estos días se está celebrando En la Palma de Gran Canaria El Congreso Nacional de Biblioteca Y precisamente pues queríamos hablar hoy sobre eso Queremos aquí a Alberto, que es nuestro corresponsal Nuestro enviado especial a Las Palmas Y nada, pues queremos ver un poco pues cómo se está desarrollando Pero si os parece, antes de empezar Antes de meternos de lleno en este Congreso Nacional En este décimo Congreso Nacional que se está celebrando Pues podemos hablar un poco pues sobre la situación general De congresos, jornadas, cursos, talleres y demás Que a menudo se organizan en las bibliotecas Porque, bueno, es un tema recurrente Y que esté a nivel nacional Pero bueno, se da también a otros niveles, ¿verdad? Bueno, yo creo que es que los bibliotecarios Somos el colectivo más formado que hay en Europa, creo yo Porque frente a otras profesiones Donde sí es verdad que hay encuentros, simposium, conferencias Donde se reúnen Pero lo nuestro, lo de la formación permanente Es algo que nos lo tomamos muy en serio Entonces es cierto que hay reuniones profesionales Tanto en ámbito municipal, regional, estatal Como en este caso Y María ha estado hace muy poquito, muy poquito en la suya, ¿no María? Sí, nosotros estuvimos en las terceras jornadas de bibliotecas públicas Que claro, eso es como, digamos, las jornadas tochas De bibliotecas públicas de aquí de Galicia Pero luego además tenemos jornadas técnicas Que es como un poquito más reducido Pero también se trata un tema monográfico Y la verdad es que es lo mismo Entonces, no sé, yo creo que debe ser la cuarta reunión De este tipo a la que llego Pero debe de ser de este tipo Deben de ser como la quinta o sexta O sea, sí que se están haciendo Lo que dices tú, estamos todo el rato Que si formación, que si congreso Que si no sé qué ponencia Al final ya acabas conociendo a todo el mundo De ir a todas estas jornadas Nada, pero está muy bien Está muy bien porque ves ahí a la gente Ves los temas que se están tratando Porque no sé vosotros Pero a mí Lo cierto es que me da Me cuesta bastante seguir la actualidad De qué es lo que se está haciendo En otros centros Entonces, para gente como yo Que luego en su tiempo libre No tienen tiempo de mirar las revistas Los blogs, los no sé qué Los no sé cuántos Me parece perfecto Verlas Y está interesante también Que hagamos el programa sobre esto Porque, bueno, los que estamos en ciudades O los que estamos en bibliotecas más grandes Si estamos acostumbrados a la asistencia a esto Pero después hay mucha gente En pueblos pequeños En ciudades pequeñas Que no tiene acceso A este tipo de reuniones O que le parece que no es para ellos Entonces era un poco desmitificar Que los congresos Las reuniones Las jornadas Que se organizan Palo-latinamente Pues son no solo una manera De conocer a otros bibliotecarios Sino de conocer otras realidades Y de, sobre todo Yo creo que Resignarnos y decir Bueno, pues no estamos tan mal Que siempre tenemos tendencia A quejarnos Y cuando uno va A este tipo de reuniones Siempre encuentra A alguien que está peor que uno El mal de muchos Que suele decirse, ¿verdad? A ver, luego también pasa Que dices tú Jope, que bien lo están haciendo En esta biblioteca De ese pueblo perdido Jope, para aplaudirles a todos Pues sí Bueno, te llevas un poco de alegría También Sí, pero bueno También decía La semana pasada Con Inés Sánchez La chica de Andorra Nos comentaba eso Pues que precisamente Sirve también para eso Si tú ves que alguien Lo está haciendo bien Lo copio Y me lo traigo a mi biblioteca Para eso también se hace Yo creo que fundamentalmente Los objetivos de un congreso Pues prácticamente Los acabamos de reducir aquí De reducir De resumir Aquí Por un lado Como decía María Pues te pones al día En todo lo que se está haciendo En otras bibliotecas No solamente a la mujer En tu comunidad O en tu círculo cercano Sino que bueno Que en muchas ocasiones Pues también vienen ponentes De otras comunidades autónomas O de otros lugares y demás Sirven pues para crear Lazos de unión Entre los bibliotecarios De una misma En este caso Cuando son jornadas Más comunitarias Más cercanas Ya digo Pues con tu mismo entorno Y bueno Pues sirve también Pues eso Pues para Para que aprendas Y puedas coger cosas También Y puedas coger ejemplos De lo que se está haciendo En otro sitio Y funciona en otro sitio ¿No? Yo creo que Básicamente quizás Pueden ser esos los objetivos No sé si me dejo alguno Ahí que queréis comentar más Alberto Después de que has venido hoy Parece que te da vergüenza Hablar con nosotros ¿Eh? Después de Hablar del tema Este de Jesucristo Ya me he quedado Sin palabras No, que A ver Yo creo que los has resumido Tú bastante bien Alberto Seguimos siendo nosotros Sí, sí, hombre Si es que Si he llegado aquí Ya os he dicho Es que es como si no me hubiera ido Estoy súper encantado De estar aquí de nuevo Que yo creo que la base De todo esto Está pues También lo que Nos conecta A nosotros también aquí Que es un poco La necesidad esta De cooperar ¿No? La cooperación bibliotecaria Que tanto se habla En todos lados Y que es una manera De compartir recursos Ya no solo Compartir recursos En cuestión de Por ejemplo Documentos Colección Etcétera Esa Sino de compartir Experiencias En este caso ¿No? Y también compartir Conocimientos ¿No? Para eso los congresos Son El espacio perfecto ¿No? Para Para hacer esta parte De cooperación bibliotecaria Alberto Y este año El congreso El décimo congreso Nacional de biblioteca Tenía un tema Que o tiene un tema Que a nosotros Nos coge muy cerquita ¿No? Porque es sobre El desafío De la transformación Que es un poco Lo que venimos hablando Desde hace dos años La pandemia Nos cogió a todos En braga Que esté fea Fea la expresión Pero nos cogió a todos Con un pie cambiado Menos a los bibliotecarios Que los bibliotecarios Estábamos todos preparados Para el doble salto mortal Y transformarnos ¿No? Es que Fíjate Si me permites Si me permites Un inciso El congreso Estaba preparado Para esta misma fecha El año pasado Y para este mismo Que es muy atractivo El lugar Quiero decir Sí, pero digo Estaba previsto Para 2020 ¿Verdad? Claro No sé No sé si el título O si el tema Sobre lo que giraba El congreso Era el mismo No se llevó a saber Además Yo creo que se ha decidido Ya este año Vale, vale Lo que estaba Acá era Principalmente Que tenía que ser En Canarias Las fechas Y el lugar Las fechas Tampoco estoy seguro La verdad Que ahí me pillas Pero el lugar Sí que Sí, sí Porque alguien Me había comentado Que había cogido Billetes Y que Se había cancelado Pues eso Lo que sí que tengo Y bueno Pensando un poco Que en la anterior Fue en Logroño Que se asistió Y también fue más o menos En las mismas fechas Me imagino que Históricamente Y en Badajoz En Badajoz También hace unos años Fue también Esta fecha En noviembre En torno a 15 de noviembre Pero no Yo creo que tampoco Importa Porque si hemos tenido Olimpiadas En un año Que no ha sido olímpico Tampoco importa Tener congreso Nacional de biblioteca En un año Que tradicionalmente No nos tocaba Preguntaba El desafío Que preguntaba sobre todo Si el lema Era el mismo O si se había elegido Lo del desafío El lema Yo creo que es una cuestión Que se ha decidido Ya este año Cuando ya arranca La preparación Para organizar Ahí la edición De 2020 En 2021 Es esta Muy curioso Porque bueno Ya sabéis que Estas jornadas De Este congreso De Nacional de bibliotecas públicas Este año También cumple Los En esta edición Se cumplen Las dos décadas De realización Que empieza a realizarse Si no me equivoco Hacia el año 2001 O 2002 No recuerdo exactamente Pero más o menos Este año También coincide Con esa celebración Del 20 aniversario Entonces Revisando un poco La temática De la primera edición Pues en aquella Digamos El epígrafe Inaugura Las bibliotecas públicas En la sociedad De la información O sea 20 años después Estamos ahora Debatiendo Del tema este De presencialidad Virtualidad Cómo nos reinventamos Repensar la biblioteca Son estos conceptos Los que están Los que están Digamos vertebrando La temática Las conferencias Y demás Entonces vaya Un poco Sí Un poco en relación A lo que decías Yolanda Y quizá Cuando llegó la crisis Del COVID Nos tuvimos que poner Las pilas Y tuvimos que dar la cara En ese ambiente Tan complicado Que llevamos 20 años De crisis en crisis De replanteamiento En replanteamiento De situación En la que las bibliotecas Tenemos que repensarnos O sea Estamos Somos súper resilientes Tenemos esa capacidad De adaptación Que bueno En este congreso Vamos a hablar de eso Y de cómo lo vamos a hacer De cara al futuro Y una cosa Que me ha encantado De este congreso Es esa En esa transversalidad En la que nos movemos Las bibliotecas En ese Mundo híbrido Entre La información La formación El entretenimiento La lectura Habéis tenido un ponente Para la lección inaugural De lujo Porque Juan Cruz Además que no es bibliotecario Pero es una delicia leerlo Y además tenía Una ponencia Con un nombre precioso Para leer He leído Eso es Como Es que realmente ¿En qué día estamos hoy? 11, 11 Hoy es 11 11 de noviembre 11 de noviembre Para nuestros Estudios A mí me saltaron O sea Se me pusieron Los puntos No hombre Pero escúchame Cuéntanos Cómo está estructura El congreso En qué Módulo se ha formado Porque no solo Habéis tenido ponencias O no solo estáis teniendo Ponencias y comunicaciones Sino también talleres Cuéntanos un poquito Cómo se estructura El congreso Bien Pues nada Lo que estábamos hablando Lo que es La temática De congreso Está influida Totalmente Por el tema De la pandemia Y del COVID Entonces bueno Lo que son los bloques Principales A mí por ejemplo Que me ha tocado Estar más centrado Es el que tiene que ver Con la virtualidad Y la presencialidad De las bibliotecas O sea Una vez Atravesamos En 2020 Ese periodo de tiempo En el que Nuestras bibliotecas Están cerradas Y tenemos que poner Un poco En marcha Otras iniciativas Que se raícen Exclusivamente En un entorno virtual Pues ver cómo Esos avances Que se han hecho Pues un poco Explicarlos Canalizarlos Y ver qué Perspectiva tienen Para el futuro Un futuro En el que Esos avances De alguna manera Tienen que volver A complementarse Con la presencialidad Tradicional de las bibliotecas Ver cómo Esos dos modelos Que ya venimos Hablando de ellos Desde hace mucho tiempo Acordaos ahí Con lo de los temarios De oposición En la biblioteca virtual La biblioteca híbrida Etcétera Etcétera Pues ver cómo Eso se está manifestando Ya en estos tiempos Ya de forma clara Ya no una o biblioteca O dos Sino todas Porque todas ya De alguna manera Cualquier biblioteca pública Ya por ejemplo Tiene su Su perfil En una red social Por ejemplo O tiene su página web Cómo De qué manera Los servicios Que hemos estado realizando De forma tradicional Presencial Con el usuario Aquí delante Cómo también Los podemos realizar En un entorno virtual Eso sería un poco El bloque En el que yo he estado Pero por ejemplo Otra 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 línea Que también Se hablaba Se está Está centrada en ello Es el tema De cómo las bibliotecas Finalmente Se convierten En Centros Para difundir Todo lo que tiene que ver Con la Agenda 2030 ¿Vale? Entonces eso también Es un bloque Sobre todo con las bibliotecas Inclusivas A mí ese es un tema Que me interesa mucho Que las bibliotecas También Llevamos mucho tiempo Trabajando en eso Yo creo que todos vosotros Habréis hecho Cursos de ODS Y de la Agenda 2030 Y sobre todo Como el empoderamiento Todo el ascenso social Y demás La biblioteca Juega un papel Muy importante A mí me parece Uno de los temas Más importantes De este congreso Eso es Además Me parece Que es súper Importante Que tengas Presencia El tema Este de bibliotecas Y la Agenda 2030 Porque creo que Hasta la fecha Han podido haber Han podido Producirse ¿No? Como iniciativas Lo que pasa que Creo que en general Todavía no tenemos Bastante claro El potencial Que tienen las bibliotecas Para participar ¿No? En la difusión De esta agenda ¿No? Entonces creo que Bueno Por un lado Nos va a enseñar Ahí Esas iniciativas Cómo se han manifestado En un espacio real Y luego Pues eso Ver cómo Podemos nosotros Encajarla En una biblioteca Pues eso En diferentes niveles Una biblioteca Pública Una biblioteca regional No sé Ver cómo Cómo podemos De participación Como con el congreso De presentación De comunicaciones ¿Hay alguna comunidad Que destaque sobre otra? Hay más Porque por ejemplo Viendo el programa De comunicaciones Las compañeras De la red De bibliotecas municipales De Coguña Están también presentes Hay varias Comunicaciones Que vienen de Galicia ¿Se nota En la comunidad Autónoma Hay más movimiento O no? A ver De Extremadura En lo que a mí Me ha tocado Hay bastantes Ese tema Tema de nubeteca Tema de Hay Por ejemplo Ya voy a hablar Sobre todo De lo que es el eje 2 Que es el que Es el que a mí Me ha tocado Estar ahí metido Claro He tenido que estar ahí Revisando Leyendo Muchas Muchas ponencias En las que Se manifestaba Que por ejemplo Una actividad Tan clásica Y con tanto potencial Como son los clubes De lectura Han sido Las que Se han adaptado Muy bien Al tema este De la virtualidad Entonces bueno Esas facilidades Que te plantea La pantalla La videoconferencia Hay muchas posibilidades Como por ejemplo Poder Conectar De manera más sencilla Con autores Que es algo que Por ejemplo Aquí hemos hecho Con algunos No solo con autores Sino también Con otro tipo De personalidades Entonces bueno Ese tipo de Cositas Que facilitan La interacción Con la gente Y que encaja muy bien Con los clubes De lectura Se han comentado mucho Y muchos ejemplos Por ejemplo Venían de Extremadura Por ejemplo Otra comunidad Que también ha enviado En lo que es la temática En la que estaba yo Implicado Ha sido Cataluña Y había Temas Bastante interesantes No tanto ya Como igual De Clubes de lectura Pero sí con Algunas propuestas Pues no sé Recuerdo que había Una que era Tema de Atena Que es este catálogo En el que Conflue Que es un tema Muy interesante Una iniciativa Que está Que es Bastante Espectacular A nivel De logística Sobre todo A mí me sorprendió Bastante No sé Cositas Así Había un artículo Muy interesante Que hablaba Este era Como un poco Como más Abstracto No describía Un proyecto Pero me llamó Mucha la atención Porque tenía Que era una comparación O planteaba Un dilema Que era Si las bibliotecas En este En este proceso De virtualidad Presencialidad Si teníamos Que Asumir Tácticas O estrategias Que son propias De plataformas Que están dentro De eso Que se ha venido A llamar Como economía De la atención De un Netflix O un Amazon Y tal Si eso teníamos Que agarrarnos A ello O teníamos Que ser un poquito Más reflexivos Y decir A ver Nosotros no funcionamos Con estos ritmos O sea Nuestra misión No es esta O sea Nosotros Tenemos Era como una especie De comunicación Que reforzaba mucho El papel El papel Que tiene la biblioteca O las funciones Que tiene la biblioteca Pero claro Sin dejar de Sin olvidar De que no Estamos en un ambiente En el que la virtualidad Y la presencialidad Tienen que estar conviviendo Entonces era muy interesante Alberto Otra parte muy interesante Del congreso Es la verificación digital Como la biblioteca Sigue siendo el lugar Donde Donde verificar La información Frente a la fake Frente a las noticias falsas Como seguimos siendo El templo del saber Por antonomasia Se me olvidaba Se me olvidaba Esa línea Y me parece Muy interesante Porque Porque Bueno Aparte de lo que De lo que has dicho Que tiene mucho que ver Con el contexto Este real De saturación De la información Y demás Que vivimos También se puede Digamos También lo han Lo han hilado Con otro Con otra de estas funciones De la biblioteca Que quizá Se lleva hablando mucho De ella Quizá ha habido momentos En los que se hablaba más Ahora quizá Hubo un periodo En el que se hablaba menos Ahora se vuelve a hablar Es el tema De la informatización Perdón Alfabetización Alfabetización Digital Alfabetización Digital Y mediática Que es un poco Como en este contexto Que dices tú De fake news Sobre abundancia De información Que es cierto Que no Las bibliotecas Vuelven a posicionarse Para decir Nosotros podemos Transmitiros El conocimiento Las herramientas Para que seáis Un poco más hábiles A la hora De diferenciar De cribar La información Entonces A mí me parece Fantástico Porque creo Que es una Una labor Que las bibliotecas Podemos hacer Que igual Pues eso Lo que hablábamos La sociedad De la información Se hablaba De 20 años Hace 20 años También se hablaba De este tema Y quizá No hemos llegado No hemos sido Lo suficientemente Capaces Para introducirla Dentro de nuestro Abanico de funciones No sé si por Por falta de medios Por falta de ganas Por lo que sea No lo sé Pero bueno Ahora vuelve a existir Esa oportunidad Yo creo que Un poco falta de medios Y creo que sí Que deberíamos De tener alguna De tomar Un poco de esas Técnicas de marketing Tendríamos que hacer Más marketing Bueno con apoyo Además Un marketing Un poquito más Agresivo Estando en contra Del marketing Agresivo De las empresas Que ganan dinero Al final nosotros No queremos Que la gente Pierda su dinero Y sea infeliz ¿No? Queremos darle Esa información Al final Pues sí Y ya te digo Que Por ejemplo Esto es el tema De dinero ¿No? O sea Lo realizamos Como servicio público Y es una función Que podemos Perdón Que podemos Que estamos ahí Posicionadas Para hacerlo A una de las comunicaciones Además Hablaba Me gustaba mucho Ese concepto Que era De centros Digitales Para la ciudadanía Que me parecía Hay una palabra Que digo Uf Esto es como Muy grande ¿No? Y Y lo planteaba Eso como una función A asumir Por parte De las bibliotecas Además Fijaos Porque También como consecuencia De toda De toda la situación De pandemia Claro Esa virtualidad Que nosotros Llevamos ahí En la cabeza Desde hace 20 años Viendo como La biblioteca Puede encajar En ese nuevo Contexto En ese nuevo En ese nuevo Tipo de sociedad Claro Con el COVID Se ha acelerado Se ha acelerado ¿No? Todos los trámites Los procesos Que tenemos que hacer ¿No? Todo a través Del ordenador O del móvil Y demás Claro Es como Un avance Que igual tenía Que haber sucedido En 3, 5 años Se produce En 6 meses Hay mucha gente Que se ha quedado Un poco atrás ¿No? De que no tiene La capacidad La brecha digital La brecha digital Se nota más En este caso Claro Ya te digo La brecha digital También es un concepto Que no nos viene de nuevo Que hace un tiempo En la brecha digital Tenía que ver Con la falta de acceso Al dispositivo Para poder estar Para poder conectarte A la información Y más Ahora todo el mundo Sí En un alto percentaje La brecha En ese En esos valores Se ha reducido bastante ¿No? En los últimos años Pero lo que empieza ahora Es de que Vaya Yo tengo mi móvil Pero no sé hacer Este trámite Claro Por cierto Lo que tenemos Las bibliotecas Pueden entrar ahí Y poder trabajar Con la gente Que el congreso Este año No sé si en años anteriores También ha ocurrido Pero se puede seguir Además también En streaming De manera virtual No sé si en otras ocasiones Se ha llegado a hacer También así o no Igual incluso Ahí podéis dejar así Emojis Cuando os guste Sí Pues yo Que no sé si es una novedad De este congreso O si en otras ediciones También se habían Retransmitido A mí no me suena Creo que no O sea yo creo que no Tampoco me suena a mí De haber recibido nunca Esta información Creo que menos los talleres ¿No? Que hay unos talleres También para Sí, sí, claro Los talleres Lógicamente Son presenciales Sí Pero lo que son Las ponencias Y demás Se pueden seguir Y además Afortunadamente Ha tenido tanta difusión Lo que decía un poco Antes María Hay que hacer difusión Ha tenido tanta difusión Que incluso Ha llegado A sitios Donde no No tendría que llegar Porque yo conozco aquí Por ejemplo En la Universidad de Cádiz Se ha ofertado a todos los alumnos De Filología Y muchos de ellos Alberto Los tendrás por ahí Aunque sea de manera Virtual Oye pues Genial Yo a ver No sé tampoco Cómo voy a andar No sé A ver La verdad que Que vaya Que encantado De poder asistir A estas cosas Por lo que decíais En un principio Que es que No sé En mi actual Te situra ahí De opositor Por ejemplo Estar ahí Digamos En la pomada Escuchando todas estas cosas Pues es fantástico Porque ves un poco Cómo está Nuestra situación profesional A la última Lo que Lo que en realidad Va a interesar ahora Y en los próximos años Entonces eso Para mí Pues es un Privilegio De estar ahí De primera mano Porque bueno Como decía María antes No es lo mismo Estar ahí Escuchando Esa ponencia Que estar ahí Por la mañana A las 6 de la mañana Así Viendo El correo De Iwetel No es lo mismo Claro Y bueno Y yo creo además Que se va avanzando También En todos Siempre Hacia adelante Porque lo que Lo que hemos estado Comentando Las primeras ediciones Yo creo que esto Era algo Este congreso Pues era algo Muy No sé si es la palabra Correcta Elitista Entre comillas En el sentido Que era para las bibliotecas Así grandes Para los grandes gurús De la biblioteconomía Y lo que estábamos hablando Cada día Se está universalizando más Y bueno Cualquier biblioteca Yo creo que Pues recibimos la información Para poder Inscribirnos Para poder participar Bien De forma presencial O de forma telemática Como hemos visto Entonces bueno Yo creo que cuanto Más facilidad De acceso Mientras Mientras llegue Más gente Yo creo que mejor Para todos Eso es un plus Por supuesto El tema De que De que puedas Inscribirte Y estar Poder verlo Desde tu casa De las cosas buenas Que creo que nos ha traído La pandemia Eso es Es otra consecuencia Más De este proceso De virtualización Y bueno Pues el congreso Pues sabemos Que siempre tiene Una estructura Se presentan Las ponencias Se deciden Quienes son los ponentes Que van a llevarla a cabo Se lleva al congreso En sí Y al final del congreso Pues siempre hay Unas conclusiones Que habitualmente Pues se suelen editar Unas actas Se puede tener Se puede tener acceso A esa información Y las conclusiones En todo biblioteconexta Sabéis que Nos las da siempre Esta sección Que es la sección última Porque se nos acaba El tiempo Se nos echa El tiempo encima Y se dan siempre En esta cita Con Yolanda Bueno pues Hoy la cita Nos la esperáis Y creo que Os voy a sorprender Porque la realidad Es que Y bueno Y Alberto Lo apuntaba un poco En estos congresos Se dan siempre Las grandes ideas Las grandes novedades Los grandes proyectos Y luego pasan los años Y muchas veces Vemos como esos proyectos No se materializan O no están Entonces la cita De hoy Es de Samaniego Es una fábula Es la fábula El Congreso de los Ratones Y como A mí me da muchísimo apuro Y muchísima vergüenza Recitar Voy a leerla Porque dice así Proponen un proyecto Sin segundo Lo aprueban Hacen otro Que portento Pero Y la ejecución Ahí está el cuento Entonces Es un poco eso Que la ejecución No se nos quede En una fábula Que no se nos quede En el cuento de la lechera Que no se nos quede En una entelequia Sino que sigamos Día a día Trabajando En esta En esta virtualidad En la que Nos ha instalado el mundo Pero desde la que Podemos aportar mucho Efectivamente Y que sigamos Todos biblioteconectados En torno al mundo De la biblioteca Y que sigamos Viéndonos Y sobre todo Pues también Que sigamos viendo Alberto Muchas más veces Aquí en En el programa Alberto Ha sido un placer Tenerte Está muy guapo Alberto ¿Eh? Está muy guapo Y con eso Cerramos el trículo Ahora hablamos Por privado Yolanda Y para el resto Pues nos emplazamos Para la próxima semana Que volveremos A vernos aquí En biblioteconecta En un programa Que espero Que traiga buen rollo Y que sea divertido No digo Que los demás No lo sean Pero el próximo Tiene que serlo Sí o sí Así que Nada Ahí nos veremos En siete días Estaremos como siempre Con vosotros aquí En biblioteconecta Hasta la próxima semana Adiós Hasta luego Adiós ¡Gracias!